Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad de las Américas Puebla les da la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio de experiencias y conocimiento en el que nos distinguen conferencistas de destacada trayectoria nacional e internacional. Es un honor recibir esta tarde al doctor Julio Frank Mora, decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard, quien dictará la conferencia magistral El Futuro del Sistema de Salud en México. Bienvenido a nuestro campus, doctor Frank. Damos la bienvenida a la doctora Guadalupe Cecilia Aguilar Domínguez, jefa del Departamento Académico de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla. Nos acompaña el doctor Andrés Ramos Ramírez, decano de la Escuela de Ciencias de nuestra institución. Y contamos con la presencia de la doctora Cecilia Anaya Berríos, vicerectora académica de la Universidad de las Américas Puebla. De la misma manera, agradecemos la presencia de autoridades del sector salud estatal y federal, estudiantes, académicos y a los miembros de la comunidad UDLAP. Sean todos bienvenidos. Para dar inicio, me permito dar lectura a la semblanza de nuestro conferencista. Desde enero de 2009, el doctor Julio Frank Mora es decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Harvard y profesor titular de la Cátedra T&G Angelo Poblos de la Salud Pública y Desarrollo Internacional. Un nombramiento conjunto con la Escuela Kennedy de Gobierno de la propia Universidad de Harvard. Fue secretario de Salud de México del año 2000 al 2006, periodo durante el cual sentó las bases de la cobertura universal de salud. Fue el director fundador del Instituto Nacional de Salud Pública y ha ocupado también cargos de liderazgo en la Fundación Mexicana para la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Bill y Melinda Gates y el Instituto Carso de la Salud. Se graduó como médico por la Universidad Nacional Autónoma de México en la Universidad de Michigan, obtuvo una maestría en salud pública y un doctorado conjunto en Organización de la Atención Médica y en Sociología. Además, ha recibido tres doctorados honoris causa. El doctor Frank es miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, del Instituto de Medicina de Estados Unidos y de la Academia Americana de Artes y Ciencias. Su producción escrita incluye 33 libros y monografías, 63 capítulos de libros, 130 artículos en revistas académicas y profesionales y 117 artículos en revistas culturales y periódicos. Entre sus libros se cuentan dos novelas para niños y jóvenes, las cuales explican el funcionamiento del cuerpo humano. En septiembre de 2008 recibió el Premio Clinton al Ciudadano Global por cambiar la manera en que los prestadores de servicios y los tomadores de decisiones de todo el mundo piensan sobre la salud. Sin más preámbulos, dejo en uso de este micrófono al doctor Julio Frank Mora. Adelante, por favor. Aplausos Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, buenas tardes. Lo que voy a hacer, y en un momentito me voy a bajar de aquí, es compartir con ustedes algunas ideas sobre el futuro del sistema de salud en México. Porque nuestro sistema de salud está en un momento crucial y quisiera que pudiéramos platicar un poco de en qué manera está cambiando. Por otro lado, pues los estudiantes, sobre todo los estudiantes de las carreras de las ciencias de la salud, pues son el futuro del sistema de salud. Entonces, yo creo que es muy importante tener una clara comprensión de cómo ha cambiado y cómo va a seguir cambiando el sistema de salud de nuestro país. Lo que yo quisiera en esta primera parte de mi conferencia, antes de abrirlo para un diálogo, es… a ver si le atino aquí… Exacto. Es dejarlos con este mensaje central. Estamos realmente en un momento crítico en la evolución de nuestro sistema de salud y porque nos estamos acercando a un ideal largamente anhelado, no nada más en México, sino en muchos países del mundo, que es el ideal de la cobertura universal. Pero para llegar a un sistema realmente universal de salud, México tiene que desarrollar toda una nueva generación de reformas para lograr ya completar las cuestiones que nos hacen falta. Reformas dirigidas sobre todo a garantizar la protección social en salud para toda la población. Y aquí el concepto clave al que voy a tratar de explicar es este concepto de protección social en salud. Este es un año clave porque además 2013 marca el 70 aniversario de la fundación del sistema contemporáneo de salud en México. Nuestro sistema de salud contemporáneo se funda en 1943 y lo podemos fechar así de precisamente, porque en ese año ocurrieron tres desarrollos importantísimos. En primer lugar, a principios del año, en enero de ese año, se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual se pone un gran pilar de nuestro sistema de salud, que es el pilar de la seguridad social. Unas décadas después, dos décadas después, en los años 60, se crea el Issste y que complementa toda esta parte de la seguridad social. Luego, en octubre del año de 1943, se crea lo que entonces se llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salubridad y Asistencia es la primera vez en la historia de México en que hay una Secretaría de Estado dedicada exclusivamente a los temas de la salud, de manera especializada. Entonces, ese es otro pilar muy importante. Y se le da el encargo, como el nombre lo indica, de la salubridad general, la salud pública, pero también la asistencia, o sea, toda la gente que no tenía seguridad social, entonces iba a ser producto de, o fruto, o beneficiaria de la asistencia, la ayuda del gobierno. Y luego, en abril de ese año, de hecho el 30 de abril para ser precisos, se funda el primer Instituto Nacional de Salud, que fue el Hospital Infantil de México, y donde se pone otro de los grandes pilares de nuestro sistema de salud, que son los institutos de altísima calidad, de vanguardia. Ahora hay 13 institutos nacionales de salud. A mí me tocó el privilegio de fundar uno de ellos, el Instituto Nacional de Salud Pública, que se creó hace más de 25 años, pero son 13. El primero fue el Hospital Infantil, que se creó en 1943, luego siguió el Instituto Nacional de Cardiología al año siguiente, en 44, y luego en 46, el Instituto Nacional de la Nutrición. Y así siguieron todas estas grandes instituciones, con lo cual lanzaron toda la avenida de la medicina académica, es decir, la investigación, la formación de especialistas y la atención de tercer nivel de alta especialidad. Obviamente hoy esas funciones están diseminadas por todo el territorio nacional y hay muchos hospitales fuera de ese núcleo original, aquí en la ciudad de Puebla hay varios, en fin, en todo el país hay instituciones de excelencia de alta especialidad. Pero ahí nació la medicina de alta especialidad, en esa forma concebida, unida a la investigación y a la docencia, a la formación de especialistas. Entonces, ese es el año clave de nuestro sistema de salud. Y más o menos, por alguna razón, los años terminados en tres, o sea, donde ha habido aniversarios exactos, ha habido reformas muy importantes. Entonces, en 1983, cuando se cumplió 40 años el sistema este de salud, era secretario de salud el doctor Guillermo Soberón, y se dio una reforma enorme del sistema de salud. Esa reforma dio lugar, por ejemplo, a que se cambiara la constitución de nuestro país y se reconociera el derecho a la protección de la salud en el artículo cuarto constitucional. Yo por eso aquí retomo el concepto de protección de la salud, porque es el concepto que está en la constitución desde 1984, perdón, 83, que es cuando se cumplen estos 40 años. Luego, al año siguiente, en 84, se promulga la Ley General de Salud, que fue la primera ley más integral, había un código sanitario muy disperso, esta fue una ley mucho más coherente. Y así empezó la descentralización de los servicios de salud, que fue muy importante también. Hubo toda una reorganización. Entre otros cosas, se le cambió el nombre a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, Secretaría de Salud. Pero esa es una reforma muy importante que ocurre en el año de 83. Y luego, en el año 2003, cuando ya tenía yo la responsabilidad de ser secretario de Salud, el Congreso de la Unión aprobó una reforma muy importante a la Ley General de Salud, de hecho, la reforma más importante que se le ha hecho a esa ley desde que se promulgó, por la cual se crea el Sistema de Protección Social en Salud, cuyo brazo operativo más conocido es el Seguro Popular. Bueno, ahora estamos 10 años más tarde, es otro año que termina en 2013, entonces vamos a ver si hay otros cambios. El gobierno, el presidente Peña Nieto ha comprometido esta idea de desarrollar un sistema universal, realmente universal. Y entonces, ojalá se den alguna de esas reformas, pero ese es el sistema de salud en el que todos ustedes van a vivir. Entonces, voy a cubrir algunos de estos puntos que ven aquí. Quiero empezar con un marco conceptual para que todos, y sobre todo que estamos en una universidad donde el rigor intelectual es muy importante y hay que usar las palabras correctas, pero después de eso ya me voy a meter un poco a cómo está el sistema actual después de las reformas de 2003, estas que ocurrieron hace 10 años. ¿Qué pasó con el Seguro Popular? Porque este fue un cambio muy importante. ¿Qué retos tenemos ahora? Y luego, ¿cuáles son los siguientes pasos que hay que dar? Bueno, en el marco conceptual, el tema, el concepto que yo quiero usar es el concepto, como dije, que está en la Constitución, que es el concepto de protección de la salud. Pero antes hay que irnos a un paso hacia atrás y darnos cuenta de que si uno piensa, o sea, pensemos en los ciudadanos, en la gente que vive en una sociedad, los miembros de una sociedad, que se tienen que organizar a través de la creación del Estado. El Estado no quiere decir el gobierno, el gobierno es una parte del Estado, el Estado es la organización política de los ciudadanos de una sociedad, ¿ok? Que incluye el gobierno. Pero, ¿por qué nos unimos como sociedad? Para hacer dos cosas fundamentales, son las dos funciones esenciales del Estado. Uno es la promoción y otro es la protección. La promoción es para impulsar distintas actividades en la sociedad para lograr objetivos que valoramos como sociedad. Incluye aquí, perdón, hay un error aquí, debía decir inversión. Entonces, el Estado invierte, construye carreteras, construye infraestructura, ¿verdad? Hace inversión para lograr ciertos objetivos. Crea estímulos e incentivos. Te dice que, bueno, si haces las cosas bien, tendrás ciertas recompensas. Y, finalmente, el más importante aspecto de la promoción como función del Estado es desarrollar el capital humano, que es lo que se hace a través de la educación. O sea, invertimos en la gente para promover que en esa sociedad haya la energía, el talento, la creatividad para lograr los objetivos que esa sociedad valora. Pero el Estado también tiene como segunda función protegernos de riesgos comunes contra los cuales no nos podemos proteger en lo individual. Entonces, por eso hablamos de la protección, por ejemplo, de la soberanía, para eso tenemos lo que se llama seguridad nacional, para eso tenemos un ejército, porque si estuviéramos desprotegidos, pues nos invadirían. Hablamos de la protección física de las personas, el vivir en una sociedad segura donde no haya crimen, donde estemos protegidos en nuestra integridad física. Hablamos de la protección civil cuando hay un desastre, de hecho hay áreas de protección civil. Hablamos de la protección jurídica, que hay un Estado de derecho. Hablamos de la protección ambiental, que no degrademos nuestro medio ambiente. Y dentro de todas estas categorías de protección está la protección social. O sea, también protegemos a la sociedad. Hay aquí tres formas de protección social. La promoción social, que es lo que antes se llamaba asistencia. La asistencia es un término muy paternalista. Es la protección de los grupos que padecen vulnerabilidades especiales. Sea porque tienen capacidades diferentes o porque hay una estructura de desigualdad que los ha marginado, como los grupos indígenas. Entonces, hay que promover socialmente que tengan igualdad de oportunidades. Está la previsión social, que es todo lo que hacemos cuando ahorramos para tener una pensión. Y luego, muy importantemente, una forma de protección social es la protección social en salud. Entonces, voy a hablar de esto, pero quería que tengan el mapa de que esto no es una actividad sola, porque los médicos y las enfermeras y los demás profesionales de la salud actúan en una sociedad. Y tienen que entender que ustedes, lo quieran o no, van a ser agentes de cambio, porque pertenecen a un grupo privilegiado de gente que tiene acceso a la educación superior. Y entonces, entender cómo su actividad cotidiana, científica y técnica encaja en este marco más amplio, creo que es importante. Entonces, vamos a hablar de la protección social en salud, que es una parte de la protección, que es una parte de las funciones esenciales del Estado. La protección social en salud, a su vez, tiene tres formas. Cuando pensamos a ver cómo vamos a proteger la salud, pues hay tres amenazas a la salud. La primera son los riesgos a la salud, los riesgos, que a su vez hay dos tipos de riesgos. Hay los riesgos a los que tenemos una exposición pasiva, esto le llamamos protección contra riesgos sanitarios. Por ejemplo, si alguien contamina el aire, el ambiente, entonces respiro, es una exposición pasiva, no puedo evitar respirar. Yo no hice nada, nomás estoy respirando, pero me enfermo, es un riesgo a mi salud. Entonces, protegernos de esos riesgos. Si el agua está contaminada y tomo agua y me enfermo, eso es una exposición pasiva. O si estoy en un lugar donde hay un fumador y yo no soy fumador, ese es un riesgo para mi salud. Y luego está la protección contra los riesgos donde la exposición es activa. Estos son los riesgos conductuales, que dependen de mi conducta, donde yo mismo hago mi exposición. Entonces, por ejemplo, en el caso del tabaco, si quiero proteger a alguien para que no empiece a fumar, eso es esta protección contra este riesgo conductual, que es fumar. Pero si lo que quiero es protegerlo de que no le llegue el humo de un fumador, esa es la protección contra riesgos sanitarios. Esta es la primera gran categoría. Y sí, tenemos muchas instituciones para protegernos de los riesgos, ¿verdad? Estos riesgos que amenazan nuestra salud. Pero por más que hagamos esto, aquí está mucho de lo que hacemos en salud pública, por cierto, y mucho de lo que hacemos para prevenir. Por más que prevengamos las enfermedades, todos algún día nos enfermamos. Entonces, la segunda forma es proteger a los pacientes, proteger la calidad de la atención. Porque, como mínimo, queremos que si alguien llega a estar en contacto con una institución de salud, lo primero es la seguridad, o sea, no hacerle daño al paciente. La primera máxima ética de nosotros es no hacer daño. Sin embargo, muchas unidades de atención a la salud a veces generan daño iatrogénico, o una infección osocomial, o un error médico. Entonces, la primera dimensión es proteger a los pacientes, proteger la calidad. La primera dimensión de la calidad es la seguridad. La segunda es la efectividad. No nada más queremos que no le pase nada malo, sino que le pase algo bueno, que el tratamiento sea efectivo. Y la tercera, muy importante, que a veces se nos olvida, es el trato digno. La gente va en una situación particularmente vulnerable, cuando se convierte en un paciente, y no nada más espera calidad técnica, que es la seguridad y la efectividad, sino también espera calidad en la dimensión interpersonal del trato. Y aquí, por ejemplo, hay una serie de derechos de los pacientes que tienen que ser protegidos, el derecho a la confidencialidad. Ninguno quisiera ser un paciente y luego encontrar que mi expediente médico se lo dieron a mi empleador, y que le dijeron, oye, este cuate que tienes ahí VIH, está prohibido, pero a eso hay que protegerlo. El derecho a participar en las decisiones, nadie queremos abrir los ojos y encontrar que nos hicieron una amputación sin ni siquiera pedirnos permiso. Esos derechos humanos ligados a la atención, como el derecho a la confidencialidad, a la participación en la toma de decisiones, a mantener contacto con nuestra red social, el derecho a tener nuestras redes de apoyo social cuando somos pacientes, este es el segundo elemento que hay que proteger y eso es parte de la protección social y salud. Y el tercero es la protección financiera, es decir, proteger a la gente de las consecuencias económicas de enfermarse y de buscar atención. Y este es un problema muy grave que fue el que en mucho motivó la reforma del 2003, como voy a explicar en un momento. Pero, porque encontramos que muchísima gente se arruinaba económicamente por atender a su salud. Entonces, son los tres aspectos o dimensiones de la protección social en salud contra los riesgos, la protección de los pacientes, la protección de la calidad de la atención y la protección financiera. Y eso es lo que la Constitución dice que todos en este país tenemos un derecho a que nos protejan de todo eso. nuestro sistema de salud nació en 1943, pero nació dividido. Como les expliqué, se pusieron los dos pilares, la seguridad social, que se maneja como una prestación laboral. Es decir, a partir de 1943, para la gente que tenía un empleo asalariado, o sea, que tenía un patrón, una relación de dependencia con un patrón, se inventa la seguridad social para que de ahí les den la protección, sobre todo esta protección financiera y el acceso a servicios. Eso dio lugar primero al IMSS y luego al Issste, que obviamente han desarrollado toda una infraestructura muy amplia de atención a la salud, pero que está limitada a la gente que recibe eso como una prestación laboral. No todos los mexicanos tienen acceso a eso, porque no todo el mundo tiene un empleo con un patrón. Para las demás personas hablábamos más bien de asistencia social o lo que yo le llamo protección social limitada, que era para la población no asalariada, o sea, la gente que no tiene un patrón. En el año 2000, cuando a mí me tocó el privilegio de empezar como titular de la Secretaría de Salud, México tenía 100 millones de habitantes y más o menos estábamos divididos a mitas, es decir, 50 millones tenían seguridad social y 50 millones no tenían seguridad social y estaban desprotegidos, tenían una protección social muy limitada. El gran reto y de lo que voy a hablar al final es que debemos de pasar de este sistema dividido como nació en México a una protección social universal y el gran cambio es dejar de ver la protección como una prestación laboral y volverla a un derecho ciudadano. Así que todos los ciudadanos, que es por cierto lo que dice el artículo 4º, tenga derecho a una protección social completa, no limitada. no tenemos que demostrar otra cosa, no tenemos que demostrar que además de ser ciudadanos o residentes, uso el término ciudadanía en un sentido amplio, incluye también a los menores de 18 años, ciudadanía tiene esa connotación de cuándo pueden votar, pero se usa también en sentido amplio para referirse a todos los residentes de un país, no tienen que demostrar otra cosa que el ser residentes de ese país para tener acceso a la salud, no tienen que además demostrar que tienen una chamba, ese es el concepto fundamental. Bueno, este es el marco conceptual, espero que haya quedado claro y si no, vamos a tener un momento ahí para preguntas y respuestas. ¿Qué pasó entonces en el año 2000? Bueno, en el año 2000 empezamos a trabajar esta reforma que finalmente se aprobó en el año 2003 y lo que pasaba es que para entonces, fíjense, el sistema se había creado en 1943, ese sistema había respondido a las condiciones de salud de México en esa época. Para el año 2000 el país era otro país completamente diferente al que había en 1943 y sin embargo el sistema de salud era igualito. ¿Por qué era diferente? Yo no sé si esto lo han revisado en sus clases pero es algo muy importante y nada más me voy a tener es un tema muy importante que es esta transición de la salud que ha ocurrido en México sobre todo después de la segunda guerra mundial en la segunda mitad del siglo XX empieza un cambio muy importante en las condiciones de salud. Para ponerlo de manera muy simple baja la mortalidad sobre todo de manera muy importante la mortalidad infantil o sea niños chicos o niños menores de un año sobre todo la mortalidad debida a causas infecciosas ¿ok? Y entonces ¿qué pasa? que el perfil de enfermedades dominantes se transforma pasamos de un país donde la mayoría de las muertes ocurrían en niños pequeños por causas agudas una infección respiratoria una infección gastrointestinal un sarampión causas agudas empezamos a mejorar eso la esperanza de vida creció más desde esa época que en toda la historia previa del país la esperanza de vida prácticamente se duplicó en el siglo XX no prácticamente se duplicó durante el siglo XX en nuestro país más que se duplicó o sea ganamos más en la esperanza de vida que en toda la historia previa de la humanidad la mayor parte de esas ganancias en la esperanza de vida fueron por los avances de la salud pública no es que yo sea un profesionista de la salud pública pero toda la investigación indica que tuvo mucho más que ver con grandes instituciones hospitalarias tuvo que ver con elementos básicos como la introducción de agua potable el saneamiento ambiental la intervención más eficaz que hemos diseñado los humanos que se llaman las vacunas gracias a lo cual por ejemplo hemos erradicado en México dos enfermedades completas primero la viruela y después la poliomielitis en nuestro país terminadas y hemos controlado enfermedades como el sarampión que antes ocasionaban muertes había picos epidémicos de sarampión cada dos o tres años bueno ustedes los estudiantes les apuesto a que no han visto un solo caso de sarampión bueno a lo mejor han visto algún casillo ahí de pronto hay un caso importado pero la última muerte por sarampión en México ocurrió en el año de 1995 en México no se ha muerto nadie por sarampión desde 1995 entonces imagínense cuando yo era estudiante de medicina pues no así no era la cosa cada dos años se morían miles de niños de sarampión entonces las vacunas es lo otro y luego medidas generales de protección de la población el hecho es que gracias a estos avances logramos duplicar la esperanza de vida logramos cambiar el perfil de la salud en vez de que la mayoría de las muertes ocurrieran en niños chiquitos ahora ocurren en gente mayor por ejemplo hasta el año de mil no hace tanto tiempo hasta 1975 aproximadamente el 50% de las muertes en México más de la mitad ocurrieron en niños menores de 5 años ese porcentaje ahora es 5% de las muertes y al contrario pues antes una proporción muy chica ocurría en mayores gente mayor de 65 años porque la mayoría de las muertes pasaban en niños pequeños ahora la gran mayoría dos terceras partes de las muertes ocurren en mayores de 60 años en nuestro país como debe de ser verdad la edad para morir después de los 60 o los 65 no antes de los 5 años de edad ese es un cambio que a veces no hablamos de eso en nuestro país porque es un cambio silencioso no es un cambio cataclísmico no ocurre de la noche a la mañana pero eso es una de las mayores transformaciones sociales de nuestro país y de las grandes victorias de las ciencias de la salud cómo cambió la edad promedio de muerte segundo cambiaron las causas dominantes de muerte de ser infecciones agudas pasaron a ser sobre todo condiciones crónicas hoy la primera causa de muerte en México es la diabetes otras enfermedades crónicas como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares o las enfermedades mentales todos los problemas de salud mental y lo que ha pasado es que hemos sido víctimas de nuestros éxitos ¿qué pasaba antes? que por ejemplo un niño pequeño que quizás tenía una predisposición genética a desarrollar leucemia no alcanzaba a vivir lo suficiente para expresar esa predisposición porque se moría antes de un sarampión o de una diarrea o de una infección respiratoria logramos abatir esas causas de muerte y ahora lo que tenemos son que las leucemias es la causa número uno de muerte en niños de 5 a 15 años de edad entonces somos víctimas de nuestros éxitos la mortalidad materna mataba a muchísimas mujeres jóvenes todavía hay demasiadas muertes maternas en México pero ha bajado de manera muy importante la mortalidad materna esas mujeres que morían en el parto jóvenes ahora viven lo suficiente como para que les dé cáncer de mama que es la causa número uno de muerte por cáncer en nuestro país entre mujeres obviamente aunque también hay cáncer de mama de hombres pero es la número causa número uno de causa de muerte por cáncer en mujeres entonces este es un cambio enorme pero cuál es la diferencia que nos fuimos por así decir acabando las causas o las enfermedades baratas vamos a llamarlas así de prevenir y de curar y en cambio fueron aparecidas enfermedades mucho más costosas el niño que ya no se murió de sarampión nos costaba centavos literalmente centavos prevenir esa muerte por sarampión con una vacuna muy eficaz ese niño ahora vive le da leucemia y ahora cuesta cientos de miles de pesos poderlo curar la leucemia hoy se cura la leucemia alifoblástica aguda en una altísima proporción 85-90% de los casos pero el costo es enorme entonces fuimos sacando las causas baratas y empezaron a dominar las causas cada vez más caras de prevenir y de curar y esa era la situación que teníamos en el año 2000 sin embargo en ese año el sistema de salud era el mismo era un sistema que invertía muy poco dinero estaba subfinanciado solamente el 5.1% del producto interno bruto se dedicaba a la salud cuando el promedio en América Latina ya no digamos los países más desarrollados era del 7% entonces no se invertía lo suficiente para lograr ese para responder a este cambio y a consecuencia de ello que pasaba un sistema subfinanciado además un sistema muy orientado a lo agudo todo se había hecho para el sistema acostumbrado a tratar enfermedades agudas episodios pero ahora lo que tiene la gente es que pasa muchos años de su vida enferma sin morirse con una diabetes gente que sobrevive y que vive con cáncer incluso fíjense cómo hablamos diferente hoy hablamos la gente dice yo vivo soy una persona que vive con sida ¿verdad? ese es una se vuelve parte de mi condición vital si es una enfermedad crónica por cierto aunque sea infecciosa o yo vivo con diabetes o yo vivo con cáncer es una realidad completamente diferente pero desde el punto de vista financiero y de esa tercera forma de protección que es la protección financiera lo que había ocurrido es que como el sistema público sobre todo estaba subfinanciado se quedaba 5.1% del PIB pero menos de la mitad de eso era gasto público en gasto público no estábamos estábamos abajo de 2.3% el PIB bajísimo entonces ¿qué pasaba? que la gente iba y pagaba por su propia atención pero pagaba de su propio bolsillo porque teníamos esa mitad de la población que no tenía seguridad social y eso hizo que hacia el año 2000 de acuerdo con cálculos realizados aquí por la doctora Felicia Noll que está aquí en el auditorio y que también sucede que es mi esposa pero además es mi colega porque es una economista de la salud muy buena entonces yo no soy economista entonces ella me enseña la economía ella hizo los cálculos que mostraron que México cada año desde la Fundación Mexicana para la Salud hizo estudios que México cada año entre 3 y 4 millones de familias se arruinaban económicamente porque tenían que pagar por la atención de su bolsillo la causa número uno por la que la gente en México empeñaba sus cosas era para pagar cuentas del doctor entonces era una situación inaceptable entonces fue en base a ese diagnóstico que se dio una reforma muy importante y el último día de abril del año 2003 en el último día de sesiones de hecho en los últimos minutos del periodo ordinario de sesiones del Congreso se aprobó una reforma muy importante a la Ley General de Salud que crea el sistema de protección social se aprobó con más o menos 78% de los votos en el Senado votos de todos los partidos políticos y con como dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados o sea hubo un gran consenso de que había que cambiar las cosas que esta situación que acabo de escribir no era aceptable entonces eso dio lugar a todo un nuevo diseño que es lo que les voy a explicar muy rápidamente financiero para nuestro sistema de salud y no me voy a tener mucho en los detalles pero cuando hablamos del sistema de salud hay que financiar desde luego los servicios a la persona a los pacientes obvio pero eso no es lo único que hace el sistema de salud ya vimos que también hay protección contra los riesgos sanitarios o contra los riesgos a la salud entonces toda la parte de lo que llamamos bienes públicos o la salud pública también tenía que financiarse entonces se hizo una reforma que básicamente crea tres fondos nuevos es la primera vez que hubo fondos dedicados así un fondo de aportaciones perdón por las siglas puesto que dice un fondo de aportaciones de servicios salud a la comunidad para invertir en todo lo que es preventivo ¿verdad? esta protección contra los riesgos sanitarios y riesgos conductuales de los que yo hablaba luego para los servicios que se le dan a la persona los dividimos en servicios esenciales que básicamente es lo que lo que se da en el primero y segundo nivel de atención en las unidades hospitalarias y en los hospitales generales y ahí se creó un fondo de aportaciones de servicios de salud a la persona pero por primera vez se creó un fondo separado para intervenciones de alta especialidad que se llamó el fondo de protección contra gastos catastróficos estos dos fondos juntos son la esencia del seguro popular de salud pero hubo también toda una serie de medidas en la parte de salud pública lo que más se conoce es el seguro popular que tuvo muchas innovaciones a las que me voy a referir en un minuto entonces ¿qué pasó con el seguro popular? bueno que a partir de esta reforma México ya tuvo tres seguros para cubrir a toda la población ya existía el seguro de enfermedades y maternidad del IMSS que tiene una estructura tripartita ¿verdad? el obrero el beneficiario aporta el patrón es el aportante corresponsable y luego el gobierno federal por cada gente que se afilia al IMSS desde la reforma que se hizo en el 97 aporta una cantidad fija para financiar aquí no estoy hablando de las otras partes del IMSS solo estoy hablando de la atención a la salud que es el seguro de enfermedades y maternidad el Issste tiene lo mismo una estructura tripartita y lo que hicimos fue crearle una estructura muy parecida al seguro popular hay una cuota familiar luego aquí como obviamente no hay patrón no hay empleador porque esta es la gente que trabaja por cuenta propia entonces pusimos una aportación solo y de área que se la dividen entre los estados y la federación y aquí con una fórmula en donde los estados más pobres la aportación federal es un poquito mayor para compensar por las grandes diferencias regionales que hay en nuestro país y la misma cuota social entonces se crea una fórmula muy clara que va a estos fondos que describí para financiar la salud y calculamos que había que aumentar el gasto o la inversión en salud pública de manera muy importante y ahora les voy a explicar cuánto fue eso entonces qué pasó en México a partir de esta reforma que tuvimos ya las bases para que todo mundo en este país esté afiliado a un seguro público si yo soy un trabajador asalariado del sector privado de la economía o sea una empresa tengo mi seguro del IMSS si soy un trabajador asalariado del sector público de la economía tengo mi seguro del ISTE y si soy un trabajador no asalariado tengo la opción del seguro popular ¿quiénes son los trabajadores no asalariados? es la gente que no tiene un patrón el grupo más numeroso son los campesinos que pues no tienen patrón hay gente que luego les dice informales a los no asalariados eso es un error no tienen nada informales los campesinos tienen su tierra ya sea individual o colectivamente reciben crédito reciben apoyo técnico para las semillas no tienen nada informales no más que no tienen seguro en salud porque no tienen un patrón bueno ahora tienen el seguro popular está toda la gente que trabaja por cuenta propia incluso están muchos profesionistas independientes muchos médicos y enfermeras que trabajan por su cuenta y no tenían seguridad social porque no tienen un patrón ahora tienen la opción del seguro popular claro en ese entonces pues había 50 millones de personas sin seguro por eso por eso es que había 3 a 4 millones de gente que se arruinaban económicamente porque tenían que pagar de su bolsillo cuando y si ese y ese gasto podía ser lo que llamamos gasto catastrófico entonces se creó el seguro popular y la ley dio un periodo de 7 años para afiliar a todo mundo la ley entró en vigor el primero de enero de 2004 entonces si cuentan 7 años se vencieron el 31 de diciembre de 2011 bueno no exactamente el 31 de diciembre pero en el mes de marzo de 2012 o sea unos 3 meses después de la fecha límite en México en una reunión con presencia de la directora general de la OMS se acreditó que todo mundo estaba ya afiliado porque en esa fecha en el seguro popular había 52 millones de personas afiliadas entonces realmente se cumplió lo que decía la ley ahora ¿cómo se hizo eso? porque afiliar gente es fácil se hizo a través de una serie de innovaciones que son las que están en esta lámina primero la prioridad presupuestal a la salud pública lo preventivo que fue ese fondo protegido que ya expliqué segundo afiliando a gente pero diciéndole a qué tienen derecho en el seguro popular se hizo todo un esquema de presupuestación que yo le llamo presupuestación democrática normalmente ¿cómo venía? ¿por qué tenemos un sistema subfinanciado? porque cada año a la Secretaría de Salud y a los hospitales se les daba un presupuesto histórico y nada más se le aumentaba por la inflación nosotros dijimos no, hay que empezar de nuevo vamos a poner las metas que tenemos ¿qué queremos lograr en salud? ¿no? bajar la mortalidad en tanto, etcétera ¿qué servicios me permiten lograr eso? ¿qué paquete de intervenciones? ¿quiero bajar la mortalidad materna? ¿qué tengo que hacer para hacer eso? ¿qué servicios le tengo que dar a las mujeres embarazadas para que baje la mortalidad? luego calculamos qué insumos se requieren cuántos recursos humanos cuánta tecnología cuántos medicamentos y luego estimamos la utilización que iba a haber cuando ampliáramos el acceso con cierto estándar de calidad y luego le pusimos un precio a eso un costo y eso era un punto porcentual del PIB del Producto Interno Bruto ya les dije que estaba en 5.1% bueno había que agregarle un punto completo para los que no somos economistas quizás un punto nos suena como muy poquito pero los economistas saben que un punto del PIB es un chorro de dinero o sea el PIB ahorita en México en dólares anda arriba de lo que hay allá en Estados Unidos se le llama un trillón de dólares o sea un punto del PIB son como 160 mil millones de pesos entonces muchísimo dinero yo recibí una Secretaría de Salud con un presupuesto de 30 mil millones de pesos y la entregué con un presupuesto como de más de dos y media veces mayor gracias a esta ley esta ley creó un periodo de siete años para irle aumentando el presupuesto a la Secretaría hasta que sumara un punto más o sea como 130 mil millones de pesos más al cabo de los siete años para poder afiliar a toda esa gente esa fue la clave entonces eso fue la parte de la protección financiera con el seguro popular pero hubo otras reformas no me voy a detener nada más las menciono en el otro aspecto de la protección que es la protección contra los riesgos se creó toda una agencia nueva que se llama la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios que es la que se encarga de regular que toda esta exposición a riesgos y que también regula la industria farmacéutica y se hizo todo para proteger la calidad todo un programa que se llamó la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud y se introdujo un programa de acreditación y certificación de manera que para poder participar en el seguro popular las unidades aún las unidades de los gobiernos de los estados tenían que acreditarse entonces se hizo una reforma integral en todas las dimensiones de la protección social claro lo que más se conoce es el seguro popular el seguro popular generó el dinero para poder mejorar la calidad también y aparte de eso se hizo esta reforma muy importante de la cuestión regulatoria en materia de salud bueno ¿qué ha pasado con ese seguro? no me voy a detener mucho porque fíjense que una de las cosas importantes que pasó con esa reforma es que se estableció la obligación de evaluar el seguro popular entonces ha escrito muchísimo acaba de salir en el número de marzo abril de la revista salud pública de México una traducción al español de un artículo que salió originalmente en el Lancet una de las grandes revistas médicas que es una revisión de todo lo que se ha escrito sobre el seguro popular de hecho la misma doctora a la que me refería antes es la primera autora de ese artículo y ahí creo que hay aproximadamente ciento y tantos artículos en revistas técnicas en revistas académicas sobre el seguro popular entonces ha estudiado muchísimo pero al que tenga interés pues puede leer ese artículo está en español en salud pública de México en el número de marzo abril entonces yo no les voy a hablar de todo lo que han hallado esas más de cien estudios me limito a dos o tres cosas primero si se corrigió no del todo todavía tenemos mucho que hacer el subfinanciamiento pasamos del 5.1% del PIB en el año 2000 al 6.3% todavía estamos abajo del promedio de 7% pero caray fue un avance enorme nunca 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 en los 70 años del sistema de salud había habido un aumento tan importante de recursos económicos para la salud de nuestro país entonces ustedes los estudiantes cuando salgan a trabajar al sistema de salud se van a encontrar con un sistema que todavía tiene muchos problemas y vamos a hablar de los retos en un minuto pero que al menos no tiene la situación desesperada de su financiamiento que había en el año 2000 si se redujeron los gastos catastróficos de manera dramática en vez de darles números así abstractos les cuento dos casos de cáncer lo primero que se empezó a cubrir en el fondo de gastos catastróficos fue el tratamiento del SIDA México logró ya cobertura universal hace varios años pero lo segundo fue el tratamiento primero de las leucemias y luego ya se extendió en todos los cánceres de niños entonces a mí un número que me impresiona es que antes de esta reforma más o menos 30% de los niños diagnosticados con leucemia abandonaban el tratamiento porque la familia se quedaba sin dinero por una razón nada más de que se quedaban sin dinero y ese era el peor mundo para la familia la familia se arruinaba económicamente vendían todo se les acababa todo el dinero y el niño se moría de todas maneras porque el tratamiento no era eficaz ese porcentaje pasó de 30 a 3% en cáncer de mama una cosa similar como 35% de las mujeres diagnosticadas con cáncer que empezaban su tratamiento lo abandonaban porque se les acababa el dinero morían ese porcentaje es ahora 1% y además mucho más mujeres porque muchas ni siquiera empezaban el tratamiento porque ni siquiera tenían dinero para empezar entonces se tratan más mujeres y prácticamente nadie abandona ya el tratamiento por razones financieras entonces si se redujeron estos se redujeron muchas brechas que había entre los del IMSS y los del Issste y entre estados no me voy a tener se fortaleció la oferta hubo una inversión de veras muy importante en nuevos hospitales en salud y la cobertura por lo tanto bueno este es un detalle de una discusión con los economistas que no me voy a tener entonces tuvo efectos bastante benéficos en eso pero yo soy el primero que les voy a decir que estamos muy lejos de haber resuelto todos los retos de la salud de nuestro país hay mucho camino y por eso es tan importante pues hablar del futuro que queremos de este sistema de salud yo creo que hay que construir sobre lo que se ha avanzado pero hay que enfrentar lo que yo veo que desde el punto de vista del seguro popular son tres grandes retos primero como vivimos en un país federal esta ley se aprobó para todo el país pero cada estado cada estado se tuvo que afiliar al sistema de protección social en salud no fue de aplicación automática ¿por qué? porque en nuestro sistema federal la prestación de servicios sobre todo servicios a la persona los servicios clínicos es responsabilidad fundamentalmente de los estados de las entidades federativas entonces cada estado se tuvo que afiliar tenemos un sistema que se empezó a descentralizar desde el 83 y la descentralización culminó a finales de los años 90 en cada estado hay un servicio estatal de salud que administra sus propias redes de hospitales de hospitales y clínicas etcétera entonces más o menos a los seis meses de que se aprobó la ley todas las entidades excepto dos estados que tenían elecciones y el distrito federal se habían sumado Puebla fue de los primeros estados que se incorporaron ya para finales del primer año de 2004 ya se habían incorporado todos los estados excepto el DF pero el DF era más bien un problema político pero incluso el DF ya se sumó en el primer semestre del año siguiente de 2005 o sea antes de un año y medio todas las entidades federativas se habían incorporado sin embargo pues la implantación fue muy diferente porque había estados donde se hizo mejor y estados donde se hizo peor entonces hay que cerrar esas brechas hay estados donde realmente la implantación ha sido muy buena pero hay estados donde las cosas no han funcionado tan bien a veces es porque la Secretaría de Finanzas no le entrega el dinero a la Secretaría de Salud a veces es porque no hay buena capacidad gerencial y de pronto llega más dinero pero no se sabe exactamente cómo invertirlo de manera eficiente entonces tenemos que cerrar estas brechas de calidad yo creo que ahorita el enfoque es la calidad y la eficiencia hay más recursos todavía podríamos invertir más debemos invertir más en salud porque además la población va a seguir envejeciendo vamos a seguir teniendo presiones pero tenemos que asegurarnos que esas inversiones den los resultados esperados a través de un enfoque en la calidad y lo más grave es que sigue seguimos teniendo un sistema segmentado o sea creamos un tercer seguro ahora todo mundo tiene una opción de seguro pero tenemos un sistema integrado mucha gente no puede ir a un hospital si no es derecho a viento aunque sea un hospital público no puede ir a un hospital del IMSS no le basta su condición de ciudadano entonces tenemos que romper esa segmentación entonces ¿qué hacemos? y con esto terminaré estamos en una nueva generación de reformas yo escribí un artículo en la revista Nexus en el mes de febrero del año pasado y no me voy a detener mucho en esto pero básicamente lo que tenemos que hacer es en vez de tener un sistema que está organizado por grupos sociales o sea los asalariados de las empresas este es el IMSS de las instituciones públicas este es el Issste y sus equivalentes estatales y los no asalariados que ahora es el seguro popular hay que integrar el sistema horizontalmente por funciones esa es la idea fundamental hay que separar en las instituciones de seguridad social lo que son pensiones y otras cosas de la parte de salud la parte de salud es muy distinta a las pensiones y a veces se revuelven en el IMSS sobre todo en el IMSS y en salud hay que separar las funciones bueno lo que acabo de decir separar las pensiones de salud y aquí sobre todo lograr que la gente todos tengan aseguramiento ante el evento incierto de perder su salud entonces ¿cuáles son las funciones fundamentales de un sistema de salud? primero la función de rectoría poner reglas del juego ¿qué se necesita para ser médico o enfermera? ¿qué requiero para abrir un hospital? ¿cómo lo certifico? ¿qué se requiere para producir un medicamento? ¿cómo pruebo que el medicamento es eficaz? toda esta parte regulatoria que es lo que se hace ahora mucho en la COFEPRIS esa es una función y esa función le toca sobre todo a las secretarías de salud tanto la de federal y en algunas de estos elementos también las estatales luego está el financiamiento ¿cómo pagamos por la salud? y aquí creo que ya tenemos la base porque tenemos los tres seguros públicos para ir gradualmente combinándolos en un seguro universal de salud en donde ya homologuemos bien los tres seguros pero ya está toda la base por el diagramito ese que les presenté y luego viene la prestación que aquí es donde está la cosa verdaderamente importante donde se prestan ya los servicios las consultas las cirugías etcétera y aquí lo que tenemos es un sistema plural donde hay servicios estatales de salud hay servicios del IMSS hay servicios del Issste hay hospitales federales como los institutos nacionales hay servicios privados esto está bien que sea pluralista lo que hay que hacer es a través de la función de rectoría certificarlos la diferencia no es si un servicio es público o privado si es bueno o malo ya hay servicios buenos en el sector público y en el privado ya hay servicios malos en los dos sectores entonces la función de rectoría es certificar y garantizar la calidad y que puedan participar todos los prestadores en este sistema con financiamiento sobre todo público para que la gente no pague de su bolsillo la cuarta función es la generación de recursos lo más importante es la educación lo que hace esta universidad pero también está la infraestructura física la investigación y el desarrollo incluyendo bueno lo que produce por ejemplo medicamentos lo que necesitamos es un sistema que tenga una mezcla público-privada ciertas funciones son públicas la rectoría es una típica función pública el gobierno es el que pone esas reglas del juego el financiamiento debe ser fundamentalmente público porque el financiamiento privado de bolsillo es ya lo demostramos desastroso para las familias produce gastos catastróficos obviamente hay un papel complementario a los seguros privados los seguros privados no van a poder con toda la carga este es una función sobre todo pública por eso la parte sombreada es sobre todo pública cuando vamos a la prestación ya tenemos esta mezcla y desde luego en la generación de recursos hay mucho espacio para la inversión privada esta universidad es una universidad privada es de muy alta calidad la mayor parte de las industrias farmacéuticas de nuestro país son privadas entonces hay que tener un sistema donde hay una mezcla público-privada pero no separando a la gente sino dividiéndose las funciones eso creo que es el meollo de la siguiente generación de reformas y termino es mi última lámina en ese artículo de nexo yo hablo de cinco reformas que hay que hacer no las voy a explicar el que tenga interés puede leer el artículo hay una reforma legal tenemos que creo que ya poner al día incluso la constitución para que ya quede claro que ese derecho a la protección de la salud es un derecho ciudadano no es una prestación laboral es un derecho ciudadano universal como el derecho al voto aquí en México no votamos distintos si tenemos trabajo o no aunque así empezó el derecho al voto al principio el derecho al voto solamente la gente que tenía ciertos ingresos que tenía tierra hasta 1950 y pico ocho creo las mujeres no votaban en este país no era un derecho universal bueno lo mismo ahora no ahora sería un escándalo que dijéramos que el derecho a votar se hace diferente según el trabajo que tengo pues el mismo estándar le tenemos que aplicar al derecho a la salud no puede ser que la gente ejerza su derecho a la salud diferente según el trabajo que tiene debe ser un derecho parejo para todo el mundo no podemos tener ciudadanos de primera y de segunda o como se decía antes derechohabientes y derechohcarecientes luego necesitamos acabar la reforma financiera si hay todavía espacio para crecer la inversión en salud porque todavía aunque ya estamos en 6.3 seguimos abajo el promedio latinoamericano pero sobre todo hay que tratar de integrar los distintos fondos para que sea más eficiente la operación financiera pero yo diría que lo más importante es una reforma gerencial que nos aseguremos que ese dinero se gasta bien y con buena calidad tenemos que reformar el modelo de atención porque si no le invertimos a la prevención no va a haber dinero que aguante tenemos todo un perfil epidemiológico diferente si vemos el problema del sobrepeso y la obesidad pues eso no nos podemos esperar a que la gente se enferme de diabetes y de problemas cardiovasculares y de cáncer todos los cuales para los cuales la obesidad y el sobrepeso son riesgos si no empezamos a intervenir antes a través de la educación pero sobre todo a través de crear un entorno que estimule la buena alimentación y estimule la actividad física es un ejemplo del cambio del modelo de atención que tenemos que lograr y finalmente obviamente se necesita una reforma institucional para que no haya estas barreras que hoy le impiden a un ciudadano mexicano ir a un hospital público de la seguridad social si no demuestra que además de ser habitante de este país que paga sus impuestos o que es familiar de alguien que paga sus impuestos además de eso tiene que tener un empleo y tener algo diferente entonces creo que estas son las reformas que le hacen falta a México podríamos hablar mucho de ellas pero no es el propósito lo que quiero apuntar aquí es que si pensamos en el futuro de la salud estamos en un momento crítico porque logramos ya lo que yo diría la afiliación universal todo mundo o casi todo el mundo tiene ahora o está afiliado al IMSS o al Issste o al Seguro Popular y hay un pequeño grupo también en algún seguro privado como digo eso es complementario ahora lo que falta es que esa afiliación se traduzca en servicios de altísima calidad algunos estados ya lo lograron otros estados están rezagados tenemos que asegurarnos que no nomás sea la afiliación sino ese acceso efectivo a servicios de alta calidad si logramos eso vamos a poder decir que en salud México va a haber culminado un proceso extraordinario de avance en donde difícilmente podemos encontrar otras áreas de la vida pública que tanto le hayan dado en términos de ganancias de bienestar a la población de México y pues va a estar en manos de ustedes sobre todo me refiero aquí a los estudiantes la siguiente generación construir este futuro para nuestro sistema de salud muchas gracias muchas gracias doctor Frank por su destacada presentación en este momento daremos inicio a un espacio para preguntas solicito a quienes deseen realizar una pregunta se sirvan levantar su mano para hacerles llegar el micrófono hola doctor muchísimo gusto antes que nada pues felicitarlo porque para tener tres doctorados y venir aquí y platicar con nosotros se habla de una persona que tiene humildad entonces en esa parte muchas felicidades mi doc muchas gracias por venir de verdad y bueno soy el coordinador aquí de simulación de ciencias de la salud y actualmente estudio una maestría en administración de servicios de salud tuvimos el honor de estar revisando uno de sus artículos que ha hecho sobre los 74 indicadores de salud del año 2006 me parece entonces bueno nos cayó como anillo al dedo usted entonces aquí la pregunta es mi doc ¿por dónde empezamos? realmente ¿por dónde debemos de empezar? tenemos problemas educativos y algún médico por ahí dijo necesitamos salud para que mejore la educación y el empleo y un economista dijo necesitamos darles empleo para que entonces no tengamos problemas de salud ¿por dónde vamos? ahora no cedo eso de que el seguro popular ya todos están afiliados no lo he visto la verdad creo que sigue habiendo muchas carencias tenemos la Secretaría de Salud actualmente ya no contrata solamente seis meses y al próximo seis meses te vuelvo a dar contrato ya no están dando esos contratos indefinidos darles jubilaciones darles pensiones ya no está existiendo nada de eso las jornadas laborales siguen siendo terribles y más en comunidades alejadas ya no hablemos de la ciudad la ciudad ya casi no tiene problemas entre comillas pero en ciudades alejadas un médico trabaja 24 horas y otro 24 y así se la van 24 por 24 eso no es calidad y estamos lejos de una calidad total por completo entonces tenemos problemas en recursos financieros recursos humanos recursos materiales de infraestructura los hospitales regionales de alta especialidad que están empezando a funcionar pues va la gente no la que lo necesita sino la gente que como me trataron mal en el hospital donde estoy afiliado y soy derechohabiente me vengo para acá y tú no deberías de estar acá deberías de estar allá y la gente pobre sigue siendo pobre sigue teniendo estar muy alejada de nuestro servicio de salud estamos mal en muchos aspectos sin embargo he visto mucha mejoría ahorita el plan nacional de nuestro presidente Enrique Peña Nieto bueno nos marca metas no nos marca objetivos como lo debemos de hacer nunca nos dice nada más nos marca metas sin embargo ya se está queriendo aparecer a un sistema de Canadá universalidad accesibilidad equidad ya está queriendo entrar por ahí pero creo que el punto más importante es la cultura cultura a la población en primera porque la población me exige la población me dice que es mi obligación hacerlo pero falta cultura a la población hablaba de los riesgos sanitarios y usted formó el COFEPRIS una de las máximas instituciones y no estamos teniendo ese apoyo de la ciudadanía y segunda la cultura de los médicos de las enfermeras cada quien ve por su lado todo el mundo ve por su lado siempre comparamos mucho a México con Canadá porque Canadá tiene un sistema maravilloso muy bonito y ahí todos ven una misión y tienen una visión hacia donde tienen que ir lo cual nosotros no cada quien ve por su lado el médico sabes que yo soy el médico y entre médico yo soy el cirujano y tú no te metes conmigo porque tú eres el pediatra o tú eres el ginecólogo entonces cada quien por su lado tenemos que entender que el servicio de salud es multidisciplinar y que no va nada más en un hospital sino va a las escuelas va desde que yo en mi casa estoy reciclando la basura desde ahí yo siento que es un sistema de salud estamos viendo por la sanidad de todo un país entonces como administradores como médicos por donde entramos por donde empezamos está difícil ¿no mi doc? sí, hay muchos retos pero creo que lo importante aquí es poder jerarquizarlos y entender sobre todo con base en evidencias buenas porque sí hay forma la multitud de retos que usted menciona lo que nos dice es que necesitamos soluciones integrales no hay no hay balas mágicas que haciendo una cosa se va a componer todo hay que abordar esto integralmente por eso este concepto de protección social integral a mí me resulta muy atentivo porque me permitió ordenar por eso quise empezar con la parte de consultar aquí está un diagnóstico yo en términos de por donde empezamos sí creo que la salud es uno de los puntos más importantes por donde empezar porque es una de las áreas donde gracias al avance de la ciencia podemos tener resultados ha sido no estoy diciendo que sea fácil mejorar la calidad de la salud pero si lo medimos en términos de resultados de sobrevida este descenso de la mortalidad este cambio espectacular pues hemos tenido unos resultados que son mucho mejores por ejemplo yo veo mucho más difícil problemático elevar la calidad de la educación no tenemos la misma base científica de comprensión y de tecnologías que nos han permitido los avances en salud por supuesto que sería muy bueno tener más empleos pero si vamos a esperar a que haya empleo pleno para empezar a mejorar la salud pues vamos a esperar un largo rato entonces yo creo que obviamente un gobierno tiene que abordar los temas en forma integral pero uno de mis grandes temas y una de las formas en que convencimos tanto al presidente y sobre todo al secretario de Hacienda de hacer esta inversión extra en salud es que los convencimos de que si mejoramos la salud mejoran muchas otras cosas que la salud claro que es consecuencia de estos determinantes sociales como la falta de empleo pero si alguien viene un paciente no digo oiga váyase y consígase un empleo yo tengo formas de tratarlo y curarlo y evitar que se muera y eso es más probable que le ayude a conseguir entonces un empleo y a ser productivo que esperarme a que resolvamos los problemas económicos o sea en esa discusión con el economista yo estaría en desacuerdo primero es la salud y no lo digo porque yo sea médico lo digo porque la salud está demostrado hay muchos estudios que tiene cuando mejora la salud y se hace en un sistema eficiente tiene todos estos beneficios adicionales no vamos a mejorar la calidad de la educación mientras tengamos niños que desde que nacen experimentaron desnutrición intrauterina que tuvieron un parto mal atendido quizás ya con episodios de hipoxia cerebral y que nacen y están desnutridos y que van a la escuela desnutridos y con profesores que están enfermos la causa número uno por la que los alumnos fuera de algunos estados donde desgraciadamente a los profesores se les ocurre hacer paros pero en los estados donde los profesores no hacen eso la causa número uno por la que los niños pierden clases es porque el profesor está enfermo y nuestros profesores son una muestra de la población tienen obesidad fuman hacen todas las mismas cosas que los demás y eso tiene un efecto terrible en la educación la educación es el futuro de la gente de los niños y de los jóvenes como ustedes pero la salud es el presente de la gente porque si un niño se muere o queda mal porque no se atendió bien una enfermedad ya no tuvo futuro no tuvo el mismo futuro ciertamente entonces la salud es lo más inmediato y por lo tanto yo en donde empezar yo si le diría a todo mundo hay que empezar por la salud como dijo un famoso filósofo la salud no es todo pero sin salud no hay nada esa es la clave entonces por ahí es donde hay que empezar dentro de la salud también hay muchos problemas nosotros teníamos un círculo vicioso estaban subfinanciados los servicios toda la gente no los usaba nadie iba a los hospitales públicos desde los centros de salud entonces no había presión de la gente no había por qué ponerle dinero más se deterioraba la calidad menos iba la gente ¿por dónde empezamos? nosotros decíamos que había que empezar por la parte financiera corregir no resolver pero sí mejorar el tema del subfinanciamiento que sí ha ocurrido entonces creo que sí tenemos las evidencias nos muestran dónde empezamos son círculos viciosos mala educación produce mala salud mala salud mala educación hay que entrarle a los dos al mismo tiempo pero sin salud no podemos hacer nada de los otros objetivos sociales los otros estoy de acuerdo hay muchos retos todavía yo por eso lo señalé pero usted elaboró un poquito más esos tres retos el tema es la calidad calidad, calidad, calidad no se ha resuelto todo el problema financiero pero yo diría todavía necesitamos más dinero para la salud pero lo más importante es lograr más salud por el dinero o sea que ese dinero se use para generar mejoras en la población y que la población pueda haber entonces todavía falta mucho por eso es que necesitamos la nueva generación de reformas y también de acuerdo con que la cultura es muy importante creo que había aquí unas preguntas doctor Frank muchas gracias por su ponencia mi nombre es Felipe Córdoba profesor del departamento de ciencias químico-biológicas y dedicado a la cuestión de nanotecnología con el avance de la ciencia y la tecnología en las dos últimas o tres últimas décadas pues se han generado áreas multidisciplinarias y una de estas áreas es precisamente la nanotecnología pues obviamente son áreas que comienzan y específicamente los nanomateriales que se van generando pues tienen propiedades nuevas novedosas y en este caso un aspecto importante es la toxicidad la toxicología de estas áreas en México pues se ha desarrollado esta área de nanotecnología y obviamente la COFEPRIS juega un papel importante porque como usted bien lo menciona pues es el área que cubre los riesgos sanitarios de la población sin embargo siento que el trabajo ha sido escaso y entonces la pregunta es ¿cuál debe ser la acción? ¿cuál debe ser el protocolo que debe tomar la COFEPRIS en este caso? o la pregunta es ¿las instituciones que desarrollan la nanotecnología son las encargadas de hacer estos estudios toxicológicos considerando los riesgos lo cual no sucede en Estados Unidos? ahí la organización de la salud de hecho es la encargada de hacer todo esto pero bueno consideramos que las inversiones en aspectos de ciencia y tecnología en aspectos de salud son muy diferentes como lo acaba de mostrar en países desarrollados y no desarrollados entonces sería mi primera pregunta y la otra ¿qué enfermedades crónicas y no crónicas no cubre el seguro popular? Sí yo me enfoqué más en los aspectos estos del sistema de salud pero definitivamente no hay que olvidar y qué bueno que hace la pregunta porque una parte central del progreso y de construir el futuro es invertir más en ciencia y tecnología en nuestro país no hay duda además estamos en una revolución sobre todo en las ciencias de la vida lo que se ha logrado en todas las ciencias de la vida pero particularmente la promesa de la revolución genómica hacia una medicina más predictiva personalizada y proactiva y preventiva hay un enorme potencial yo no me metí ese tema porque de por sí este es bastante pero una de las reformas muy importantes fue por ejemplo la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica y junto con eso estoy convencido que desarrollos en las tecnologías de la información y las comunicaciones y en la nanotecnología nos permiten vislumbrar un futuro donde la tecnología pueda ofrecer muchas soluciones a estos problemas cada vez más costosos y complejos que tenemos que enfrentar entonces sin duda en ciencias de la vida en nanotecnología y en la revolución de las comunicaciones por ejemplo el uso de plataformas de teléfonos celulares para ampliar la cobertura y sobre todo la liga hacia áreas remotas ahí hay enorme potencial México tiene que invertir muchísimo más seguimos atorados en 0.4% del PIB como inversión pública en ciencia y tecnología está la promesa del presidente Peña de llevarlo a 1% hay gente muy competente tanto en Los Pinos el doctor Francisco Bolívar Zapata un gran científico como al frente del Conacyt yo espero que eso ocurra porque mientras aquí estamos en 0.4% nuestro principal competidor aquí de nuestra región del mundo Brasil está invirtiendo 1.2% del PIB la presidenta Rousseff lo primero que anunció fueron 70 mil 70 mil becas sobre todo en áreas de ciencias de la salud y en ingenierías para mandar a 70 mil brasileños a capacitarse en muchas áreas incluyendo desde luego esta de nanotecnología mientras estamos aquí en China China tiene el crecimiento más rápido de inversión en materia de investigación en el mundo todavía no han llegado al porcentaje de los países más ricos pero el ritmo de crecimiento es muchísimo más alto que el de Estados Unidos o cualquier otro país India también están abriendo centros de investigación en fin México no se puede quedar atrás somos una de las principales economías emergentes como se nos llama pero del grupo de economías emergentes somos de las que menos invierte en ciencia y tecnología ya les digo Brasil invierte tres veces más entonces si no queremos volvernos un país totalmente rezagado tenemos que entrar a la economía del conocimiento ese es el futuro y las ciencias de la salud incluyendo estas aplicaciones por ejemplo de la nanotecnología es importante entonces lo primero es que bueno que me hace la pregunta porque me permite reforzar que este es un aspecto central del futuro del sistema y segundo ya en la pregunta concreta creo que efectivamente se ha avanzado mucho en el aparato regulatorio sobre todo en la industria farmacéutica pero es importante ponerlo al día con estos nuevos desarrollos tecnológicos y efectivamente los estudios de seguridad y eficacia de nuevas tecnologías como la posibilidad de dispositivos de entrega de medicamentos a través de dispositivos nanotecnológicos pues eso no hemos creado ese aparato regulatorio no es un problema nada más de México ocurre en todo el mundo porque el cambio tecnológico es tan rápido que hay que adaptar y ahí creo que tenemos que aprender más de modelos en muchas partes del mundo pero creo que es un tema muy importante finalmente de su otra pregunta el seguro popular tiene los dos fondos que expliqué en los servicios esenciales se cubre todo lo que prácticamente el 95% de los servicios en el primero y segundo nivel de atención el fondo de gastos catastróficos se planeó para ir ampliando progresivamente las coberturas de alto costo y baja frecuencia que se cubren a través del fondo de gastos catastróficos entonces todavía le falta y por eso yo decía que todavía tenemos que invertir más todavía hay algunas condiciones de alto costo que no están cubiertas entonces todavía hay espacio para crecer pero ha crecido muchísimo ya no me acuerdo de los números pero creo que ahorita el fondo cubre alrededor de 58 intervenciones de alto costo y complejidad pero está planeado que sea una expansión gradual tenemos espacio para una última pregunta buenas tardes doctor mucho gusto en haber recibido esta conferencia yo trabajo en la Secretaría de Salud y mi pregunta es uno de los temas principales que se está presentando hoy en nuestro país es acerca de la inversión privada hablamos de que la Secretaría de Salud y todo el sistema en salud en México está invirtiendo grandes cantidades de dinero para mejorar el sistema de salud sin embargo también se habla de la inversión privada también sabemos de hospitales privados que tienen una excelente atención médica incluso se habla de seguros a nivel particular gente como congresistas personal que tiene alto nivel viaja viaja a Estados Unidos a atenderse en un hospital particular un hospital privado y que aquí en México obviamente el seguro la atención es decadente incluso la atención y la calidad que se busca precisamente que está contemplado dentro del sistema de seguro popular y toda la evaluación que se está presentando entonces la pregunta es ¿cómo podemos invertir a nivel privado que también podría haber grandes ventajas o mejorar el sistema de salud? Porque finalmente también a nivel privado como habíamos mencionado pues también presenta gran cantidad de inversiones y con médicos y especialistas de alto nivel ¿usted por qué área se iría para mejorar el sistema de salud en México? Gracias Gracias por su pregunta es un punto muy importante en esta idea de un sistema organizado por funciones como decía yo en la prestación de servicios obviamente hay un gran espacio la inversión lo que le llame generación de recursos para la participación privada eso se ve en la parte farmacéutica pero también se ve de manera muy clara en la inversión física una de las innovaciones sobre todo el fondo de gastos catastróficos es que hoy en día estamos cambiando la forma de pagar por la salud ¿cuál era el problema? dábamos presupuestos inerciales y le dábamos a un hospital público un presupuesto típicamente insuficiente si el hospital era muy productivo le dábamos el mismo presupuesto y si no hacían nada le dábamos el mismo presupuesto creo que es una al menos para lo que son las intervenciones de alto costo que cubre el fondo de gastos catastróficos una gran innovación es que ahora se paga por el tratamiento del caso nada más que el servicio no nada más el hospital en general ese servicio tiene que estar acreditado por la Secretaría de Salud Federal por ejemplo en el tratamiento de cáncer de mama que ha crecido enormemente hoy el Instituto Nacional de Cancerología los hospitales civiles de Guadalajara lo acabo de ver estoy seguro que los hospitales de alta especialidad aquí en Puebla el seguro popular les paga ya no un presupuesto que no sabemos qué producía sino les pagan por mujer atendida y eso les ha inyectado recursos enormes a esos hospitales públicos pero como no hay suficiente capacidad también puede participar un hospital privado no más que se ajusta a las mismas reglas que el hospital público o sea la misma tarifa no se les paga más les tiene que alcanzar con esa tarifa segundo tienen que acreditarse igual que un hospital público y por contra el hospital público no tiene ventajas por ser público como antes antes le dábamos el dinero al público tiene que ser igual de bueno porque el paciente que está ahí que típicamente va a ser un paciente de condición socioeconómica inferior en términos de ingresos merece el mismo tratamiento que el paciente que va a un servicio privado entonces digo se han mencionado los hospitales regionales de alta especialidad yo estoy de acuerdo que todavía les falta mejorar mucho pero caray los primeros hospitales de alta especialidad se abrieron en Oaxaca y en Chiapas y yo cuando fuimos a inaugurar el primero el de Oaxaca yo dije la gente piensa quizás que estamos locos que en Oaxaca ¿por qué necesitan un hospital de alta especialidad? hombre si es pura gente pobre pues ¿desde cuándo queremos vivir en un país donde aceptemos que la gente pobre se tiene que conformar con pobres servicios? pues no la gente pobre se merece un servicio tan bueno como la gente no pobre entonces hospital público privado mismas reglas esa es la función de rectoría esa es la función pública todos se acreditan no nomás para el fondo de gastos catastróficos en la unidad sino el servicio en particular sea una cáncer de mama sea un tratamiento de leucemia sea una unidad de cuidados intensivos neonatales y ahí estamos viendo que ya muchos hospitales privados se están acreditando ante el seguro popular para poder recibir ese pago eventualmente deberíamos de poder hacer lo mismo con el primer nivel de atención se hace parcialmente en algunos estados con el IMSS oportunidades pero por ejemplo yo me pregunto hay comunidades indígenas donde lo que hay son servicios de organizaciones de la sociedad civil algunas incluso con afiliación a la iglesia o independientes por qué no si una organización de la sociedad civil se nos acredita que tiene la misma calidad y ahí no hay servicio público por qué no las vamos a permitir que presten servicios a la gente del seguro popular entonces el financiamiento es lo que tiene que ser público la gente no debe pagar privadamente de su bolsillo si ponemos reglas parejas hay un espacio muy importante para que un prestador privado intervenga son médicos como nosotros o sea es que aquí nos hemos creado estos fantasmas no es que sean compañías transnacionales que van a llegar a quitarnos nuestra atención a la salud son médicos a mí me gustaría ver un programa donde se les diera créditos a médicos enfermeras que se unieran que formaran una pequeña empresa productora de servicios de salud y que se pudieran afiliar al seguro popular o al seguro social y ofrecerle servicios y que tuvieran que mantenerse actualizados y al día y con buena calidad ¿por qué no? eso sería un cambio muy importante se está logrando con la alta especialidad el tercer nivel ojalá esto este ejemplo del fondo permee en todo el sistema lo que queremos lo importante en la prestación como dije antes no es público privado es bueno o malo queremos que todos sean buenos y que la autoridad a través de la función de rectoría verifique que somos buenos y si somos buenos pues qué más da si es un grupo de ustedes que se unen y forman una pequeña SC una empresa donde ponen una clínica dan servicios de buena calidad invierten compran equipo ¿por qué no puede ir ahí gente que tiene seguro popular o seguro social o oíste ¿verdad? ¿cuál es la bronca? ampliaríamos la cobertura daríamos mejor calidad y la gente estaría más mucho más contenta y satisfecha con el sistema de salud ese es el cambio de mentalidad de pasar de dividirnos a la población a tener un sistema organizado por funciones y la prestación debe ser una función plural donde todos juguemos con las mismas reglas del juego bueno pues les agradezco mucho su atención y les deseo mucho éxito sobre todo a los estudiantes agradecemos a nuestro conferencista y a quienes participaron con sus preguntas como muestra de nuestro agradecimiento la doctora Cecilia Aguilar jefa del departamento académico de ciencias de la salud de la universidad de las américas puebla hace entrega de un pequeño reconocimiento al doctor julio frank mora es así como damos por terminado este evento la universidad de las américas puebla agradece la presencia de nuestro distinguido ponente y de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este recinto y a las que siguieron la transmisión en vivo por tv utlap por su presencia gracias y que tengan ustedes muy buenas tardes gracias